Y en este bloque escucharemos las palabras del ingeniero Sebastián Vera de la empresa constructora Teco. Nos encontramos con el ingeniero Sebastián Vera de la empresa Teco. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Hoy nos encontramos en Curoso y Compañía porque recibiste una placa porque compraste un gran producto. Así es, estamos en el stand de Curoso, en la Expo Feria. Hicimos la adquisición de una planta asfáltica, una planta de 100 toneladas a hora. Es de la serie Innova 1000. Está en camino, lastimosamente no llegó para el evento, pero está ya en territorio paraguayo. Sebastián, ¿dónde van a utilizar esta planta? Esta planta vamos a utilizar inicialmente en un tramo que es en la localidad de Fasardi, que es una licitación de seis lotes que lanzó el Ministerio de Obras Públicas, al cual fuimos adjudicados con la empresa Costrumac. La planta adquirimos con nuestros socios, con nuestro consorciado, que es la empresa Costrumac Sur. ¿Hace cuántos años Teco en nuestro país? Teco inició en el 2009, actualmente tiene 13 años de antigüedad y hace aproximadamente seis años estamos participando en licitaciones públicas. Ingeniero, te agradecemos y te felicitamos por la adquisición y por la inversión que ustedes están haciendo por el bien y por el progreso de nuestro país. Muchas gracias, Fernando. Era una pata que nos estaba faltando para poder posicionarnos en el mercado y dar el salto a empresa mediana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!